Historias para la conciencia En vida hermano, en vida Si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo hoy, sé bueno, en vida hermano, en vida Si deseas dar una flor, no esperes a que se muera, mándala hoy con amor, en vida hermano, en vida Si deseas decirte quiero a la gente de tu casa y al amigo que está cerca o lejos, díselo hoy, en vida hermano, en vida No esperes que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto, en vida hermano, en vida Tú serás mucho más feliz si aprendes a ser felices a todos los que conozcas, en vida hermano, en vida Nunca visites panteones ni llenes tumbas de flores, llena de amor los corazones En vida hermano, en vida No esperes que se muera, en vida hermano, 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 en vida hermano,